El mes de junio la gobernadora emite el decreto otorgando un pago extraordinario de 6.000 pesos a pararse en dos cuotas de 3.000. La caja automáticamente el día 15 de junio hizo efectivo el primer pago del primer tramo. No hubo cuestionamiento alguno en el ámbito administrativo de la caja. Y el día 26 de julio, esto es 40 días después de haberse realizado el pago, tomamos conocimiento a través de la Fiscalía de Estado que emite un dictamen producto de una denuncia de las directoras de la Unión de Gremios, Elisa Dietrich y Mónica Díaz, que cuestionaron la legalidad del decreto. Y lo que cuestionaban fundamentalmente era que el Poder Ejecutivo había establecido un tipo de asignación que debía abonarse con recursos de la caja. Lo cierto es que esto no solo ponía en duda el pago de la segunda cuota y la eventualidad de tener que recuperar el primer pago, sino que ponía en duda el pago de asignaciones familiares. Las asignaciones familiares desde siempre fueron abonadas por el organismo previsional, ITPS y PPS y PAUS y actualmente la caja, a través de decretos del Poder Ejecutivo que establecían tipos de asignaciones y los montos a abonar. Entonces, es cierto que, quizás hubo una visión por mi parte, que en este decreto puntual la gobernadora en el artículo 4º autorizaba el pago y en el sexto invitaba a adherir. Y entonces, ante lo que decimos con el vicepresidente Sergio Tagapietra, es primero consolidar las asignaciones familiares, que era lo que estaban en duda, digo, más en un contexto nacional donde el Poder Ejecutivo Nacional estaba planteando rebajar las asignaciones, a que eran los representantes del Ejecutivo tratando de consolidar que el pago no se caiga, porque eran los representantes, los trabajadores los que pedían que no se hiciera el pago. En esta recopilación documentamos fallos del Poder Judicial del año 98, donde ante la emisión de un decreto del Ejecutivo en el 96, el decreto 1793, que hizo una modificación, el entonces IPPS se había negado a realizar el pago a un beneficiario de apellido Flores, y la justicia falló que la provincia heredó las facultades reglamentarias de las asignaciones familiares, condenó al Instituto a hacer pago de estas asignaciones y habilitó a la provincia, que había continuado pagándole al jubilado las asignaciones con recursos del tesoro, a que le repitiera esos fondos para que el Instituto los devolviera. Lo que planteamos al directorio fue un proyecto de resolución con todos estos antecedentes para blindar el pago de asignaciones y donde a su vez se adhería al decreto de la gobernadora sobre este pago único. Bueno, nuestra sorpresa fue que las directoras Dietrich y Díaz votaron en contra, el argumento fue que entendían que no hacía falta herir porque había una adhesión tácita a través de una disposición de pago, que fue la que habían denunciado. Bueno, finalmente, ante el empate, debía ser uso de la facultad que me otorga la ley desde el doble voto de presidencia. Esto lo que no fue una demora, digo, insisto, hubo 40 días entre el primer pago y hasta que tomamos conocimiento que había sido cuestionado, distinto hubiera sido la historia si el mismo día se cuestionaba. Pero bueno, en el día de hoy, lunes, ya se está finalizando con la liquidación, faltan las etapas de control, registración, estimamos que para el fin de esta semana, a principios de la próxima estará acreditado. Quiero llevarle tranquilidad a los jubilados, no solo de este pago, sino de la continuidad del pago de las asignaciones familiares, digo, de una adhesión política de la gobernadora a sostener este tipo de beneficios que son de los principales beneficios de la seguridad social.